Este video empieza en Manizales. Si no me conoces, yo soy Isa, vivo viajando junto con Ricky, mi pareja, y río mi perrito por toda Sudamérica en una casa rodante. Sin embargo, hace ya tres semanas que nos separamos. Yo me vine a Colombia por un tema médico, un tema de salud, y Ricky se quedó en Argentina, pero viene en dos semanas exactamente. Estas últimas tres semanas han estado llenas de exámenes médicos. Yo soy de Manizales, Colombia, el eje cafetero, y aquí he estado, mejor dicho, entre médico y médico para resolver que tengo un dolor en la espalda. Y una de las cosas que obviamente te sana es estar con gente bacana. Vamos a ir a la finca, que es donde nosotros hicimos el camper, Ricky y yo hicimos el camper, y es un lugar muy, muy, muy especial a tan solo 40 minutos de aquí de Manizales, es tierrita caliente, a pasarla con unos viajeros que ya están allá hace tres días, argentinos. En total son seis. Entonces va a ser un parche viajero aquí en Manizales, y esta vez yo voy a ser la anfitriona, para devolver un poquito de todo ese amor que he recibido de muchísimos anfitriones a lo largo de toda Sudamérica. Bueno, a mí se me venció el pase hace algunos días, ya lo fui y lo renové, pero por eso me voy a ir en un transporte local con Marino. ¡Buenas! ¿Cómo está Marino? ¿Cómo le ha ido? Ustedes no saben lo que fue renovar el pase aquí en Colombia, me lo entregan el martes, pero entonces la salvación en este caso es transporte local. Marino ya nos ha bajado varias veces a la finca en un Jeep Willys, que esto es el transporte local del eje cafetero, entonces vean lo hermoso, en esto nos vamos a bajar. Pero antes, a comprar pan de bonito. Bueno, ya estamos aquí con el señor Marino. Marino, ¿cuánta gente le cabe al Jeep? Diez. ¿Diez? ¿Normal? Diez. Diez personas, normal, pero ¿cuánta gente ha llegado a meter aquí? He montado 35. ¿35 personas? Dios mío, aquí atrás nada más. Y todo, para arriba, para los lados, para donde quepan. Vean pues, 35 personas, transporte intermunicipal y transporte dentro de Manizales. Y transporte local del eje cafetero, Jeep Willys, gente. Gente, estamos llegando. ¡Qué felicidad! Me trae demasiados recuerdos. Los que me conocen saben que este es mi lugar en el mundo y es nuestra base. Así que me pone muy, 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 muy feliz llegar. Vean, vean. Entrando, entrando. Bueno, muchas gracias, Marino. Bueno, hogar, dulce hogar. ¡Hola! Saludé y obviamente no saqué el celular porque primero está la conexión humana y después están las redes, gente. He llegado a mi lugar en el mundo. ¡Ah! Estoy demasiado, demasiado feliz. Por allá está toda la gente en la piscina. Y bueno, ya los saludé a todos. Ya hice conexiones humanas y ahora sí puedo sacar un ratico el celular. Vean, todo el mundo está allá en la piscina. ¡Qué dicha! ¡Saluda, gente! ¡Hola! ¡Qué dicha es la palabra del paseo, ¿sí o no? ¡Qué dicha, qué dicha! ¡Qué dicha esta pileta! ¿Cómo nos hace sufrir? ¿Sí o no? La verdad, no tenemos por vos, porque te queremos y no te queríamos... Sí, 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 sí. No querían despreciar la invitación, ¿sí o no? Yo ya les voy a presentar a los viajeros que hay acá. Hay tres motorhomes. Todos son argentinos. Yo soy la única anfitriona colombiana. Y lo que yo dije que sí o sí les tengo que dar a probar son los deliciosísimos fríjoles que hace Luz Dari. Luz Dari, salúdeme pues a la cámara. Veo. Que hace Luz Dari. Enrique, ustedes ya lo habían visto por aquí. Y Luz Dari hace unos fríjoles exquisitos. Entonces estoy poniendo a seis argentinos a probar los fríjoles de Luz Dari. A ver, ¿qué tal el veredicto? Bueno, ahora sí les voy a decir rápidamente quién está acá. Creo que a ustedes dos, obviamente ya los conoce parte de mi audiencia. Pero otra vez nuevamente, ¿quiénes son? Fer. José. De americano. Yo ya empecé a comer, perdón. No importa, no, no, no. ¿Argentinos? Argentinos, cerquita de Buenos Aires. De Lomas de Zamora. Un lugar que no se parece nada a este. No tenés esta lista. No, 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 muy diferente. Bueno, bueno. Bueno, paso por aquí. Ya los habían visto, obviamente. La gente fiel los vio en el video de Cuenca. Obviamente, ¿sí o no? Bueno, Guille, Mari, somos los chicos de la ruta. Y ya hace un tiempo largo que andamos andando. Dos años y medio, casi. Exacto. ¿Y? Yo soy Roberto y... Mirta. Mirta. De Vivir Viajando. Empezamos hace tres meses. ¡Ay, qué dicha! ¡Qué dicha! Somos de Santa Fe, Argentina. ¡Qué bueno! Bueno, amigos, buen provecho, buen apetite y espero que les gusten los frijoles colombianos. ¡Eso se me da un aplauso! ¡Epa! ¡Epa! El proceso de sanar implica no solo un tratamiento médico, sino también darle cariñitos al alma. Y para mí, compartir con viajeros que tienen tus mismos sueños fue exactamente lo que necesitaba. Gente que se convierte en tu familia viajera. Amanece en el paraíso. Estoy haciéndole arepas a los argentinos. ¡Bom día, bom día! ¡Bom día, Isa! ¿Qué más? Acá estamos con cafecito colombiano. ¿Cambiaron el mate? Bueno, no, mate y café. Sí, solo lo que hago es a veces tomar café y después tomar un poco de mate. Ah, bueno. Me gustan como seguir el mate. No sé si eso le va a caer bien. Sí, sí, sí. ¡Qué bomba! ¡Qué bomba! ¡Qué bomba! Hay gente muy juiciosa haciendo yoga. Por allá al fondo haciendo yoga. Yo me siento demasiado mal porque obviamente yo ayer como que cuadraron y yo obviamente no me levanté. Todos los días se estaban levantando todos, pero bueno, hoy se les pegaron las cobijas. Nosotros también hicimos yoga. Sí, sí, sí. ¡Uf! Sí, se nota. No, es domingo. Hoy calmamos un poco las abas. Y nos levantamos un poquito más tarde. Sí, hoy nos dimos un gusto. Bueno, bueno. A la gente le gustaron las arepas. Y estamos yendo en este momento a un plan que yo no hago hace muchísimo tiempo, que son las marranitas. Ya van a ver exactamente qué es, pero en resumidas cuentas es una moto que se va por la carrilera del tren justo a orillas del río Cauca, que el río Cauca es el segundo o el primer río más largo de todo Colombia. Y me los estoy llevando a hacer eso. Me emociona demasiado. Ser anfitriona esta vez. Pero hágale, hágale pues. Intentar no tocar el... Sí, 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 porque de pronto tiene corriente. ¡Qué bomba! Para algo, hicieron yoga todos estos días, ¿sí o no? Estamos arriesgando nuestra vida. Toma, José, tenéme esto. Hace cosquillas, pero no hay. ¡Ah, hace cosquillas! ¡Ay, Dios! ¡Bye! 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 No, no es venenoso. Yo creo que no es venenoso. Yo creo. ¿Qué diga la gente? Yo creo que no camina. ¡Ay, pensé! No, vos no lo dices. Es que mira, mira cómo camina encima tuyo. Si hay un biólogo dentro del equipo que diga si esa araña que acabamos de ver, eso no es venenoso. Estamos llegando a La Marranita, señores. ¡Buenas, amigo! ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre? Andrés. 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 ¿Cómo creen? Seguro que no viene el tren, ¿no? No, no, no. Eso es lo único que me preocupa. Espera, ¿y nosotros vamos sentados acá? Vamos viniendo para allá. Y muy bien, Enrique, muy bien explicado. Lo que pasa es que toda esta gente es argentina y no tiene ni idea qué es La Marranita. ¿Usted nos explicaría qué es La Marranita? Por acá, primero, antes de estar la vía férrea, era carretera normal, vehículos, motos, entonces para el lado abajo trabaja mucha gente. Yo implemento esto con el transporte urbano de por acá. Ah, bueno, bueno. ¿Cuánto gente como máximo puede viajar acá? El máximo, máximo, todos, 30 hemos echado. ¿30 personas? Sí, unos sentados y los otros alrededor. Alrededor, parados. Los otros parados, ahora están volando. Y aquí llega la parte del túnel. Claro, vean, hay que bajarse un momentico, caminar, porque como hay partes de la carrilera que están así, entonces le toca al amigo Andrés poder pasarlo. ¿Les está gustando, amigos? Sí, 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 ¿les gusta? Es muy bueno. Es una naturaleza. Sí, 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 es como de meditación, cuidado ahí, cuidado ahí, amigos. Menos mal que eso había, ¿viene a dónde había eso? Sí, sí, sí. Eso lo dañó una roca, pero... Sí, ¿una piedra gigante lo dañó? Una piedra gigante. Claro. Eso es de allá arriba. Del filo. Del filo, claro, de allá. Y bárbaro. Vea pues. Ahora procederemos a devolvernos por el mismo camino, pero entonces ustedes se preguntarán, pero nos vamos a ir en reversa. No, aquí el amigo Andrés le da la vuelta así, papá. Es que es la mecánica más impresionante del mundo. Y listo, estamos pa' volver, nos vamos a montar. ¿Qué tal? ¿Cómo van, amigos? Es espectacular. Es una experiencia, la verdad, una de las mejores que hemos vivido acá en Colombia. Nos encantó. No sé, estoy como choqueada. No puedo creer que la gente viaje en esto. Y eso que esto no es turístico, o sea, ahí les pongo. Esto es muy poco turista que hace esto. ¿Sí o no, Andrés? O sea, que venga un turista y le diga, hágalo o no. Es un privilegio. Es local, local. Bien local. Es espectacular, la verdad, increíble. Sí, ¿qué tal, Mirta? ¿Lindo el paisaje? Estamos así anonadados de tanta belleza. Ay, qué nota, me encanta, me encanta. Me venía a la tierra porque en mí me trajo. Por favor, muéstrame otra vez cómo haces con tu boca. Pero tengo que cerrar la boca en realidad, porque si no me trago bichos. Tenía una araña gigante. Sí, 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 era enorme. No, 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 casi muero. Bueno, Andrés, muchas, muchas gracias. De verdad, qué nota. ¿A usted le gustaría que la gente viniera y hiciera esto así turístico? Ah, bueno, hágale pues de su celular entonces acá y la gente llama a Andrés y le pregunta la ubicación exacta. Todo esto queda entre Manizales y Medellín. 300, 260, 28, 19. Muchísimas gracias, Andrés. Voy a aprovechar que gran parte del equipo está haciendo la siesta y les voy a decir una cosa. Qué dicha se siente entregar y qué dicha se siente recibir. ¿Qué pasa? Nosotros a lo largo de toda Sudamérica hemos recibido y recibido y recibido muchísimo y al principio del viaje a mí me costaba mucho recibir porque siempre estamos acostumbrados a decir no gracias, no por favor, no yo estoy bien, qué pena, tranquilo. Todo nos cuesta recibir y hasta que entendí que yo recibo porque en algún momento de la vida voy a dar. Aprendí a disfrutar también el hecho de recibir, no sé si me hago entender y existe este famosísimo círculo de los favores que yo ya he hablado de ese círculo de los favores antes en mis videos y es que uno en algún momento tiene que recibir porque en algún otro momento de la vida vas a dar y no puedes cortar ese círculo y esa cadena de favores. Entonces, gente, reciban y así mismo como reciben, van y dan. Entonces, estoy muy feliz de tener todos estos viajeros argentinos aquí en la finca. Muy triste porque Ricky no está, pero ustedes no saben cómo le está pasando Ricky de bueno en Argentina. ¡Ay, mono! ¡Hola, buenas! Justo me cogiste grabando. ¡Los amo! Pero es que somos muy famosos aquí, ¿cierto, mono? Mira lo que es esto, la cantidad de cazarrotantes que han salido por ahí. Mucha gente. Y bueno, esto es un pedacito. Estoy metiendo los dedos, pero es para mostrarte a ti, no para YouTube. Esto es solo un pedacito. Hay otro lado por allá, mira. Buenos días, gente. Ayer estuvimos conversando hasta muy tarde y hoy ya es nuestro último día acá. Bueno, por lo menos el mío. Toda esta gente se queda, pero yo tengo que volver a hacerme algunos exámenes médicos a Manizales. Así que hoy nos despedimos. Pero antes yo quería mostrarles en qué viaja esta gente. Para los que no los conocen, se hagan una idea de estas tres campervans, estos tres motorhomes. Yo siempre me le meto a la gente así nada más, toc toc y para adentro. Bueno, vean lo grande que es. O sea, esto es un apartamento gigante. Toc toc, buenas. Gracias, amigos. Procedo a quitarme zapatos. ¿Cómo están? Bom dia, bom dia. Bom dia, bienvenida. Espera que te estoy tapando. No, que se está tan espectacular. O sea, es un apartamento. ¿Cuántos metros cuadrados tiene tú? Ocho metros cuadrados. ¿Ocho? Ocho. Es bastante grande. Es bastante amplia. Es bastante amplia. Es un apartamento. Sí, es un mini apartamento. Wow. Para dos está genial, pero bueno, o sea, para un poco más se aprieta. Para dos personas y dos gatos es perfecta. Es perfecta. Y yo diría que para más. O sea, es gigante. Vean, aquí está la parte donde uno come. Excelente. ¿Cuántos caben acá? ¿Cuántos han metido? Sí, no, ocho. Esa es la pregunta buena. Aquí hay otra cama que me parece excelente. ¿Que ha dormido tu suegra o tu suegra? Mi suegro. ¿Tu suegro? Exacto, se ha quedado a venir a dormir acá. Y la verdad que también, éramos tres y estábamos muy bien. El chest team se quedó a dormir acá. El chest team también ha experimentado las comodidades del mamotreto. Y bueno, listo. ¿Puedo pasar para allá? Por supuesto. A ver, Mari, muéstrame el baño. El baño, el baño. A ver. A la vez esta puerta y se abre el bañito. ¡Wow! Acá tenés la ducha. No, pero es que es gigante. Oigan, es enorme, es enorme. Simplemente gigante. El baño es perfecto. Con su balitorio. Esto es lo que más me gusta y esto es lo que yo más extraño. No la ducha, no la ducha, no el baño, no el inodoro. Esto es lo que más falta me hace. Un espejo de cuerpo completo. Bueno, veamos la cama. Era clave. Bueno, acá la habitación, también con luces. ¡Oh! También entramos. ¡Bello, bello! Es súper cómodo. No, está enorme. Lugares de guardado, lugares de guardado, lugares de guardado. No, no, no. Los felicito, los felicito. Y amo porque la cocina tiene su parte para cortar y hacer, que es tan importante. Porque muchas veces es esto y al lado del lavaplatos y siempre me pregunto yo, ¿dónde corta la gente las cosas? Es muy amplia la cocina. Es muy amplia. Es una de las cosas más lindas que tiene. Y clave a lo que te llamaron el horno. Ah, sí, sí, sí. El horno, que ahora lo tenemos lleno de cosas, pero hacemos pizzas y de todas las comiditas que nos gustan las argentinas. Eso a mí me parece increíble. O sea, eso es muy argentino. Muy, 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 muy argentino tener horno en el motorhome. Sí, para ir detrás, el último. Muestra, muestra. Acá abajo, perdón, eso pasa por acá. Mira, acá abajo lo hicimos para los gatos, para que tengan su baño. Ay, no. Ay, ese es el arenero de los gatos. ¡Guau! ¿Y lo usan? Sí. ¿Sí? Ay, no puede ser. Y mira. Bueno, está justo sucio. Esa parte la tres que editar. ¡Guau! ¡El popó de los gatos! ¡Qué lindo el popó de los gatos! No, pero me parece increíble porque es una buena opción para alguien que está pensando viajar con gato. Que me parece increíble. Claro. Todos los días son abiertos, pero por lo menos tienen su lugar ahí reservado. Bueno. Los felicito, amigos. Los felicito aquí el Instagram para que vayan y los sigan. Y qué bonita casa. Y huele delicioso a Palo Santo. Sí, sí. Vean, huele muy, muy rico. Ojalá los olores se pudieran transportar por la pantalla. Muchas gracias por la visita. Segundos viajeros a los cuales me les voy a meter en la casa para que ustedes la vean. Ustedes no saben, se llevaron mi corazón Mirta y Robert y también son argentinos. Yo no los conocía, los vine a conocer aquí en la finca. Pero bueno, vean en qué viajan Mirta y Robert. ¡Guau! Qué cosa tan increíble. Mirta, saluda. Hola. Mirta y Robi de Santa Fe, Argentina. Sí, así es. Somos de Santa Fe, Argentina. ¡Bello! Bueno. Estamos disfrutando infinitamente este lugar que le pertenece a Isa. Gracias, Isa. Gracias, Isa. No, con muchísimo gusto. Bueno, muéstrame pues la casa de ustedes. Mira, yo soy ingeniero mecánico y Mirta es arquitecta. Así que Mirta diseñó absolutamente todo lo de la casa. Todo. Y yo fui el constructor. Así que Mirta te va a explicar punto a punto cómo fue milímetro a milímetro la casa. Buenísimo. A ver, muéstrame, Mirta. Bueno, Robi quería hacer una cama en el techo. Así que el diseño empezó con la cama de techo. Si eso funcionaba, seguíamos avanzando con el diseño. Con el resto. Uy, muéstrame. Entonces la cama es así en el techo. Claro. Duermen aplastados ahí arriba. No, es cómoda porque... ¿La bajas? Es quedar sentado dentro de la cama y es espacioso. ¡Guau! Bueno, muestra pues. A ver. Es el techo del comedor. Bueno, yo muestro para bajar un poco. Exacto. Un tris. ¡Guau! ¡Guau! ¡Cállate! ¡Qué cosa tan tecnológica! No puede ser. Bueno, es que es amplia. ¡Claro! Y acá tenemos la ventana. ¡Claro! Que quede arriba de la cabeza. ¡Claro! Pero bueno, para ver la camioneta vamos a volver a subir. Después tenemos cocina, como todas las barras. ¡Súper! Con alacena, espacio de guardado, de cubiertos. Cocina con dos hornallas. El horno que obviamente no puede faltar. Si uno es argentino, tiene que tener horno el camper. Horno a gas. Heladera. ¡Guau! ¡Gigantesca! Y alta, así no hay que agacharse. ¡Claro! Eso quedó muy cómodo. El lugar de los... De guardado. De guardado de alacena. El baño es enorme también. ¡Claro! ¡Ay, esto también me gusta! ¡Hola! Espejo y... Esto también son lugares de guardado. Y el baño que tiene, bueno, agua caliente, el potín... Y es amplio. ¡Espectacular! ¡Perfectamente! ¡Claro! Tiene su lugar de guardado de las cosas... ¡Felicitaciones! ¡Qué lugar! Y vean, las sillas también se voltean. Lugar para poder almorzar, comer. Sí, la mesa se amplia. ¡Buenísimo! ¡Ah, perfecto! Además, para las visitas tenemos una cama... Una cama... Me parece perfecto. Bueno, ¿no? Los felicito porque qué lugar tan divino. Y como nos gusta mucho el agua, nos trajimos un kayak inflable. Y, bueno, con un motorcito eléctrico. ¡Ush! Ese es el kayak inflable, ¿cierto? Y también tienen bicicletas. Sí, tenemos bicicletas. Bueno, hamaca paraguaya para descansar. ¡Ah, el hornito! Un horno adicional, tipo rocket. Y lo construyó Robby. Acá hacemos pizza y está fantástico todo lo que podemos hacer. Oigan, pero vean el tubo que sale para arriba. O sea... Claro, que es tipo rocket, entonces es fuego confinado. No puede ser. Y, Robert, ¿es que te gusta mucho el asado o qué? Sí, 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 claro. Y además hacemos cocinas a la cacerola de... O a la plancheta. La parte de... Claro. La plancheta para hacer verduras. ¡Guau! Y bicicletas también. Bicicletas, una para cada uno. Bicicletas que se guardan en la baulera, además del taller de Robby. Ese es extra. Ese es extra, ese es un extra. No puede ser, Robert. Les felicito un montón. No, y viajan con hamaca que también es. Vean quién está aquí adentro. Les voy a mostrar quién está aquí adentro. Hay alguien ahí, ¿eh? Hay alguien acá. ¡Hola, Pelu! ¡Hola, Pelu! ¡Hola, Pelu! Porque los chicos de la ruta viajan con dos gatos. Este es Pelu y por ahí estaba Gris, creo. Sí. Bueno. Ah, y me faltó el lavarropas. ¿El lavarropas? ¿Tienes lavarropas? ¿Cómo es tu lavarropas? Claro, por eso lo pusimos acá. Porque es un sistema de lavarropas para camper. ¡Ah! No puede ser. Explícame, Mirta. Y bueno, este funciona. Tiene tres tiempos. ¿Es muy genial? Y lava hacia la derecha y hacia la izquierda como un lavarropas común. Yo creo... ¡Ay, ya entendí! ¡Ay, no puede ser! ¡Claro, ya entendí! ¡Wow! ¿Qué tal? O sea... Una... Una... Mejor dicho, no hay... No, 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 no. Lo máximo. Ahora la vuelta para el otro lado. Para el otro lado. ¡Ay! ¡No puede ser! Esto está buenísimo, Mirta. Sí, menos mal que salimos de viaje si no le seguíamos poniendo. ¡Qué casita tan espectacular! ¡Felicitaciones, Robert! Gracias. De verdad. ¡Felicitaciones, Mirta! Y son todo un ejemplo. O sea, qué personas tan calidosas de verdad me los llevo en el corazón. Vayan y los sigan porque me parece, mejor dicho, el proyecto más increíble del mundo. ¡Felicitaciones! Y así los encuentran, vivir viajando. Ya les queda como tarea ir subiendo cositas para que la gente los vea. Les queda como tarea. Exacto, más, más, más cositas. Y los últimos viajeros, yo tenía unas ganas de conocerlos. Vean, somos amigos virtuales hace un tiempo y tenía muchas ganas de conocerlos. Queridos, ¿qué más? ¿Todo bien? Espectacular acá. Sí. Mejor imposible. ¿Me quieren mostrar su casita? ¿Cómo no? Adelante. Ah, el famosísimo Eros. Lo que sí es un horno en este momento. Sí, sí, sí. Pero pasaba al horno y bienvenida. ¿Por qué Eros? ¿Qué quiere decir Eros? Bueno, es por el abuelo de él. Sí, mi abuela había hecho una casa rodante allá hace bastante tiempo y se llama José Eros. Y bueno, nada, para tenerlo también un poquito en el viaje. Ay, qué belleza. Y justo es el dios del amor en la mitología griega. Así que vamos ahí con amor viajando. Ay, qué belleza. Bueno, permiso queridos. Zapatos afuera siempre que se suban a una casita rodante, por favor, amigos. Y... Uy, no, no, no. ¡Bello, bello! Me encanta que es muy... ¿Cómo se dice? Como... Acogedora. Acogedora. Hogareña, iba a decir yo. Sí, sí. Sí, sí. Cómo se siente. Está divina. Y lo que más me gusta de Eros. ¿Qué? Ay. No, eso sí es algo que puedes tocar. ¡Ay! Obvio, vean estas fotos. Fotos de Argentina para no extrañarlas tanto. Dijimos, bueno, tenemos un pedacito de Argentina. Y para que también los que suban conozcan un cachito de Argentina también. Igual vos conoces un montón. Claro. Sí, sí, sí. Así que... Pero también se toman fotos con viajeros, ¿no? Sí, sí. Con esta me voy tomando fotos con los viajeros y tenemos un álbum ahí. Ay, qué nota. Bueno, no. Felicitaciones. Está brutal. Esta es la cama. La cama se transforma. La madera está divina. Espectacular. Aquí tienen un mapa y van rayando con uño, con moneda. Ya, esta era para rayar, pero ¿qué pasó? Se ve que se puso viejito el mapa y cuestión que se pegó y no podemos rayar más. De joder. Porque ves que ya Bolivia lo empezamos a rayar. Claro, claro. Y ya Perú no son capaces. Brasil ya no se puede más. Ya. Brasil ya no se marca, se queda ahí. Ya. O sea, según este mapa llegaron hasta La Paz. Claro. Y no, vean, tienen canilla, tienen todo aquí, baño, me imagino. Eh, nevera. No, 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 no. No podemos pedir más. Tenemos un problema que al principio del viaje nosotros no salimos con la idea de hacer YouTube y después sí. Y te imaginas que necesitas un asiento para editar y para trabajar y no tenemos eso. Es un error muy grave. Claro. En algún momento tenemos que hacer como un banquito, una mesa. Claro. Al principio pensaron que iban a ser jubilados y ya. Sí. Y después dijeron, vamos a trabajar. Claro, no se puede vivir. Pero el puesto de adelante he visto que José, yo también lo hacía antes así. ¿Y? ¿Estás cómodo? Sí, a mí me es cómodo. No hay puesto más cómodo que está diseñado para la comodidad que el del piloto. Sí. Es muy bueno. Está bueno. Pero bueno, Fer no tiene un lugar. A mí me queda acá. Claro. Pero vos tenés una linda mesa ahora. Sí. Eso está bueno. Está bueno, está bueno. Nosotros vamos a hacer una remodelación en algún momento. Bueno, bueno, bien. Pero por ahora, felicitaciones. Conocí a Eros, gente. Conocí a Eros. Bueno, gente. Chao. Chao, chao. Fue demasiado rico compartir con todos. Chao, chao, chao. Y quedan en su casa. Bueno. Me volvió a recoger Marino. Marino, salude. Ah, buenas. Y bueno, listo. Hasta acá llega este video, gente. Ya voy a subir a Marisales a una cita médica. Espero que les haya gustado la visita que tuve. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo, gente. Chao. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! La clave estira.